Música Estamos ahora en estas galerías por las que tan pocas veces hemos pasado No hemos estado por aquí casi nunca Pillarán ahora un gofre en un sitio que nos recomendaron el free tour Manish ¿Tienes ganas del gofre? Pues parecía que este sitio que os habían dicho no era el de los gofres Es que no ponía ningún castel ni tampoco cuánto valía ni nada Vamos al otro que sí conocemos y ya está que nos recomendó también en el free tour Porque dijo que los de 2 euros no se cogiesen Porque son para turistas, están casi sin cocinar y te pueden dar ahí Nos tiene el estómago y quedarte trupuleque Música Bueno, ¿qué tal estaban los gofres? Estos distintos a los que me esperaban Y este es súper, súper crujientito, súper ligero Por lo que nos han dicho tiene como la base de un crepe Entonces hemos añadido, bueno yo en mi caso he añadido chocolate blanca negro Y nada Laida la ha hecho con el mismo chocolate y luego le ha puesto fresas Y Manish ha hecho con Nutella y con chocolate blanco que sabía a quién es bueno El plan realmente era ir a la gran plaza a beber ahí en el suelo como solemos ver gente Pero nos da bastante pereza La verdad, nos hemos apalancado aquí Hemos picado algo para cenar porque tampoco teníamos mucha hambre Se va notando el canto antiacumulado Así que vamos a ir a por cervezas a la tienda de abajo Y vamos a estar aquí un rato tranquilamente Tiraos bebiendo cerveza No lo voy a probar, no lo voy a probar No está mal, no lo voy a probar Está rico, se llama salseo Hacen una pregunta sobre uno de nosotros Y los demás contestamos si creemos que sí o creemos que no Y si el que falle el sí o no Sí, sí ¿Qué prefieres que entre por tu culo? ¿La lengua del jugador de delante o el puño del jugador de tu derecha? ¿Quieres morir o algo así? O sea, no hay ninguna duda ¿Y a qué jugador pondrías vasilina en el culo y la razón? ¿O bebe cuatro tragos? Hay que, para que cague mejor porque está que gama Que no puede ir con su vida El que entra aquí, él se pierde, tener esta imagen ¿A qué jugador respondías como presidente del gobierno? Pues yo creo que ínca No sé, siento que tiene como principios súper estudiados Pero sí, intentaríamos explicar de que no tienen que imponerlo, ¿sabes? Simplemente que ayude a la gente a entenderlo de como su manera En plan de bien No un napoleón 2.0 Pero vamos, que yo creo que sí Que sería ícate Alemania, años 40 ¿Hubrías sobrevivido? ¿Por qué? Sí, porque son males Aquí el milor y matando el camión ahí se va a pedir Please, kill me I'm suffering ¿Pero qué cojones? Uy, que son un perro Lleva electricina de soja y vitamina C, B1 ¿Por qué no tienes esto de una puta vez? Ya tiene una tapa Cuarto día Y hoy tenemos otro día en Bruselas Mañana y pasados cuando tenemos excursiones a Amberes y a Brujas Pero hoy nos toca ver museos Porque los miércoles hay varios que son gratuitos Tenemos que ver el museo del cómic Que no es gratuito nunca Así que ese sí hay que pagarlo Queremos hacer también la ruta del cómic Ir al museo de los instrumentos musicales Al de ciencias naturales Así que vamos a ello Llevamos que ni dos minutos que hemos salido de la puerta de casa Y ya ha dicho Yaiza Vamos a sacarnos un selfie para mandarle a mi familia Nos hemos sacado y se ha puesto una señora detrás Así a posar que dices Bueno, pero luego se ha empezado a reír así de una manera un poquito Y seguíamos andando Pasaba un tío corriendo, escuchando música Y de repente Bueno, no sé qué ha dicho Algo en francés Y ha hecho Así, se ha hecho así en la teta Y ha seguido para adelante Y nos hemos quedado muy locos O sea, está siendo ya Empieza el día un poco surrealista ¡Suscríbete! 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 Ya hemos visto el palacio Y ahora pues va a ver si encontramos un sitio Para tomar el refrigerio Que ya son las 12 Y ya el umbral de ser un borracho Bebiendo antes de las 12 Ya lo hemos pasado Hacemos el plan porque En la oficina turismo Nos han dado una hoja Con los museos que son gratis hoy Y tenemos que hacer un poquito El planning De cómo va a ir nuestro día de museos ¿Qué era el plano, Jonathan? Ya la une Ya hemos encontrado el sitio Para descansar Y mirar un poquito Los museos que vamos a ver Hemos pedido tres cervezas Que no hemos probado hasta ahora Así que La rueda cervecil sigue adelante A ver, yo sinceramente Si no os interesa el arte A mi madre me la suda la polla Como una gominola rellena Como un poco de mermelada Sí No mermelada como tal Pero sí como de gelatina por dentro Y ya hemos decidido Qué museos y en qué orden Los vamos a ver Así que el primero Es el de los instrumentos musicales Que está aquí mismo No No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!